Aunque fijo que no me interesa, siento mariposas volar Cuando estás cerca, tu presencia me acelera el corazón Tengo que ocultar la adrenalina que provoca tu mirada No me deja pensar en nadie más, quiero gritarlo pero tengo que callar Que cuando no estás, mi mente se va Te siento tan cerca y puedo imaginar A veces te pienso y me quedo en silencio Inventando mil historias sin final A veces tus besos construyen mis sueños Pero cuando me despierto, tú no estás Porque tengo que aceptar la realidad Es un sueño en mi alma No te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas